¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde vamos a repasar con ustedes toda la actualidad de Canarias como siempre y también de su municipio en este jueves 24 de mayo, en el que tenemos que informarles de la reunión que mantenían ayer la Asociación de Municipios Turísticos en Tenerife. A ella asistió parte de la Corporación Municipal, la alcaldesa Onalia Bueno y también el concejal de Seguridad Menzey Navarro y en esa reunión han decidido por parte de la Asociación de Municipios Turísticos presentar alegaciones al decreto de alquiler vacacional. En total, los alcaldes de los cinco municipios integrantes de la Asociación de Municipios junto al alcalde de Pájara, a punto de sumarse a esta organización, participaban ayer en la mesa de debate que abrió el foro Futurismo Canarias 2018 junto al presidente del Cabildo de Tenerife y el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias. Adelantaron, por ejemplo, que trabajan en un documento en el que se recoge en un conjunto de alegaciones al decreto de alquiler vacacional conocido esta semana, ya que según aseguraba el alcalde de ADG, creen que hay contradicciones y tienen que ser escuchados en un tema tan sensible y que demanda una regulación inteligente para que el problema se convierta en una oportunidad. La asociación va a pedir reuniones con el Gobierno de Canarias para tratar la Ley de Coordinación de Policías Locales y otros asuntos que afectan directamente a los municipios turísticos. Y ayer les informábamos de ese robo que se producía en el Ayuntamiento de Mogán. Los trabajadores se sorprendían a primera hora de la mañana al llegar a las instalaciones y ver todos los papeles, armarios y cajones revueltos de la primera planta del consistorio. Aún no se han identificado a ningún sospechoso, pero ya se ha presentado una denuncia a la Guardia Civil para esclarecer lo ocurrido. El personal administrativo se encuentra trabajando para realizar un inventario de las pertenencias. La alcaldesa Onalia Bueno hoy se ha manifestado ante estos hechos. Se ha abierto una investigación por parte de la Policía Judicial. Ayer estuvieron aquí recogiendo muestras de huellas y demás. Está bajo secreto de sumario y a la espera de que la investigación siga su curso y que nos digan próximamente cuál es el resultado de esa investigación. Pero bueno, lo único que hicieron fue en la planta alta de las casas consistoriales revolver muchos papeles porque es donde están todos los departamentos técnicos, con la mayoría del departamento técnico, contratación, servicios públicos, obras públicas. Y bueno, nada sospechoso en el sentido de que no se han llevado ni dinero ni nada importante de valor, sino simplemente revoltura de papeles. Pero tampoco podemos decir mucho más porque desconocemos. Esta declaración la realizaba la alcaldesa Onalia Bueno en la presentación del programa de actividades de San Antonio que se va a realizar del 1 al 13 de junio. Un programa de actividades cargado con muchas novedades para esta próxima edición. Esta mañana se presentaba junto al concejal de eventos Ernesto Hernández Estas fiestas patronales de San Antonio el Chico frente a la iglesia de San Antonio de Padua acompañada también de varios concejales del consistorio. La alcaldesa ha señalado que este año las imágenes que componen el programa recuerdan la entidad de nuestras fiestas y son las que formarán parte de la exposición Mogán a lápiz del artista Eduardo González que se exhibirán este fin de semana durante la expo de Mogán. Entre los actos programados destaca la noche del 1 de junio el pregón de las fiestas y el noveno memorial de Juan José Rodríguez Sánchez que contará con las actuaciones de los sabandeños también de Geray Rodríguez, Domingo Domínguez, El Corrado y Pedro Manuel Afonso, Moneiva y Joana García. Los vecinos y vecinas de todo el municipio podrán escuchar este programa a través de nuestra cadena Radio Mogán tanto el pregón como el memorial. Sí, el próximo día 1 comenzaremos las fiestas del patrón de Mogán San Antonio el Chico. Son 13 días de fiesta, el primer día es el pregón de la fiesta donde nuestro pregonero será Antonio Suárez muy reconocido en el municipio de Mogán por varias generaciones porque fue profesor y también fue jefe de la policía local fue uno de los fundadores de la lucha de aquí en el municipio de Mogán y después con el colofón de los sabandeños y también el Domingo El Colorado, Pedro Manuel Afonso es decir, un elenco de artistas relacionados con la música canaria que nos van a deleitar una vez que finalice el pregón. Al día siguiente es otro de los días importantes que es la romería una de las romerías que más despunta en Gran Canaria sobre todo por el respeto que se le tiene a la tradición la vestimenta, el ornamento, es decir, donde todos los barrios del municipio de Mogán van a estar representados para hacer las mejores ofrendas a su patrón y después el día, otro de los días principales dentro de esos 13 días la misa procesión y con lo canto de los pajaritos a San Antonio de Padova que es el día 13. Y otras fiestas que también están a punto de comenzar las enmarcadas en el día de Canarias tanto el 29 de mayo como el 30 de mayo se podrán vivir diferentes actividades en el municipio y nosotros hemos querido realizar un reportaje a la homenajeada de este año Pino Lorenzo, la artesana de Palma del municipio. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones de este reportaje en el que la homenajeada lamenta que se está perdiendo la costumbre de este oficio. Hoy sí, antiguamente se hacían muchas cosas de estas pero no había estas cosas que hay hoy pero hoy si no lo hacemos porque no queremos pero por lo menos temo que nos enseñe y ya, pero se va a acabar esto porque ya la gente jovia no quiere hacerlo, mi vida. Mi madre, antiguamente amarrábamos las apencas para amarrar tomateros íbamos, la cogíamos una palma de afuera y amarrábamos tomateros pero después mi madre hacía estera cerones para echar el trigo porque antes se cogía mucho trigo se van y millos y entonces hacían cerones y los llaman dentro de los cerones y después todo el año estabas moliendo con un molinillo que había antiguamente que era dos piedras y tú moliendo, moliendo, moliendo y salía el gofio y después comíamos con ese gofio, ¿sabes? Íbamos al campo plantábamos cogíamos millos cogíamos de todo y ya los llamamos los cerones y mi madre se ponía haciendo eso y después hacía aro para hacer el queso de la paca que teníamos las cabras y pegamos, hacen pleitas y hacía sombrero y a mí me gustaba si ella estaba hasta las 3 de la mañana con un jacho de té haciendo yo pegaba de ella y mis hermanos todos mi hermano David mi hermana Pabla todos hacen pleitas de estas pero después yo seguí y ellos se quedaron sombrero estera cerones y escoba entonces eso lo hacemos un reportaje en homenaje a esta artesana que podremos ver en esta misma cadena y desde noviembre más de 50 personas se encontraban trabajando en un taller de escuela en familia a través de un espacio de aprendizaje compartido entre familias y que contaba con la dirección del psicólogo Oscar Lorenzo experto en adolescentes cada 15 días y durante una hora y media los asistentes podrán disfrutar de diferentes sesiones de dinámica donde se acercaban a la adolescencia a través de técnicas para resolver los conflictos o mejorar la comunicación tras ocho sesiones se clausuraba este concurso con buenas sensaciones como adelantaba la concejala de educación Pino González se clausuraba la escuela en familia 1 en la que han participado tanto en Arguineguín como en Playa de Mogán alrededor de unas 30 familias que se han beneficiado de este proyecto y que han realizado distintos juegos y dinámicas para mejorar la inteligencia emocional la educación emocional de alguna manera pues una convivencia y una educación en positivo con musicoterapia como poner límites y distintos contenidos para mejorar la educación de los menores de ocho años entre las dos escuelas en familia pues hemos trabajado durante este curso con 45 familias del municipio que se han querido sumar a esta iniciativa y en la que hemos podido o hemos querido intentar ayudarles en esa tarea tan difícil que tienen como educadores y recuerden que si se encuentran buscando empleo actualmente hasta finales de esta semana podrán presentar sus oposiciones a dos plazas tanto de técnico de embellecimiento como de ingeniero técnico industrial en el portal del ayuntamiento de Mogán convocado a través del boletín oficial de la provincia de Las Palmas las personas que se encuentren interesadas podrán consultar las bases establecidas para ambos puestos de trabajo en el tablón de anuncios del ayuntamiento o la página web para presentarse al examen de las oposiciones los interesados pueden presentar sus solicitudes hasta este próximo sábado 26 de mayo esperemos que esta sea una de las victorias que consigan las chicas el próximo domingo frente al Málaga Club de Fútbol y recordamos que los puntos de venta ya se encuentran disponibles para ir a ver este partido el domingo a las 12 de la mañana será el Spar Mogán el Spar Plaza del Hierro en Maspalomas el Acromotor Maspalomas la Piscina Municipal y la Cantina del Club Deportivo Arguineguín los puntos de venta donde podremos conseguir las entradas para ese partido desde la organización han recordado que no se permite la entrada al Estadio de las Botellas de Cristal o con tapa así como latas y sombrillas un domingo en el que se espera mucha emoción vivir momentos como este que estamos viendo en pantalla y también que asista mucho público por ello han puesto varias plazas de parking disponibles y totalmente gratuitas y tras varios meses informándoles acerca de los presupuestos generales del Estado ya se han aprobado en el Parlamento tras varios acuerdos con diferentes partidos ahora las cuentas pasan al Senado tras el apoyo del Partido Nacional Vasco que hace buenos los dos votos a favor de Coalición Canaria y Nueva Canaria y sus respectivos acuerdos con el gobierno de Rajoy el apoyo definitivo del PNV que mantuvo en duda su posición hasta el final por la situación política en Cataluña y esa solicitud de pedir el artículo 155 y su derogación ha hecho buenos los dos votos también imprescindibles que previamente habían comprometido las formaciones nacionalistas canarias tras sus respectivos acuerdos con el gobierno central en ellos destacan como elementos centrales la mejora de la financiación para los servicios básicos de los canarios el aumento de las inversiones estatales vinculadas a los convenios bilaterales entre canarias y el estado y el incremento de los descuentos a los residentes para desplazarse a la península en total más de 350 millones de euros para canarias que de aprobarse en el senado tendrán que administrarlo las propias autoridades autonómicas vamos ya a consultar la previsión meteorológica en lanzarote en lanzarote fuerteventura predominio de intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve cielos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas en la primera mitad del día y a últimas horas con apertura de amplios claros durante las horas centrales en el resto intervalos nubosos en la primera mitad del día y poco nuboso después con nubosidad de evolución a partir del mediodía en vertientes sur sin destacar que vaya acompañada de lluvias débiles y en Gran Canaria nuboso en el norte con probables lluvias débiles y dispersas en la primera mitad del día y a últimas horas abriéndose amplios claros durante las horas centrales en el resto intervalos nubosos en la primera mitad del día y poco nuboso después con nubosidad de evolución a partir del mediodía en vertientes sur sin descartar que vaya acompañada de lluvias débiles y la predicción meteorológica para este viernes 25 de mayo en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 15 grados máximas de 24 los cielos estarán despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones hasta aquí las noticias nosotros volvemos mañana como siempre contándoles toda la última hora de su municipio y por supuesto también de Canarias ahora les dejamos con los compañeros de Territorio UD que les van a contar también todas las novedades de la Unión Deportiva Las Palmas hasta entonces que pasen buena noche de la Unión Deportiva de la Unión Deportiva